¡Muy buenas noches! ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a Informativos 9. Esta tarde ha tenido lugar en la ciudad de Ueda la inauguración de la 13ª edición del Congreso de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética. Bajo el nombre de la Nutrición Clínica, pilar indispensable de la excelencia asistencial, se ha inaugurado este congreso que ha contado con la asistencia del diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano. La jornada de hoy, 7 de marzo, nos deja también otra noticia. Repasamos ahora algunas de ellas en titulares. El subdelegado del Gobierno asiste envejijar a la celebración de la Junta Local de Seguridad con motivo de la décima edición del Festival de la Moto. El Hospital de Santiago en Úbeda acogerá el próximo 18 de marzo una jornada informativa sobre subvenciones para rehabilitación energética de viviendas. Encuentro de trabajo durante la jornada de hoy y de mañana en la ciudad de Úbeda y Baeza, donde participan miembros del Colegio de Procuradores de Andalucía. El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández Palomino, ha asistido este mediodía a la celebración de la Junta Local de Seguridad, donde ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Diego Soriano. En la misma se ha abordado la próxima celebración del Festival de la Moto, que este año va a tener lugar en vejijar entre los días 15 al 17 de marzo y que cumple ya 10 años de vida. El alcalde de vejijar, Diego Soriano, ha recibido esta mañana al subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández Palomino, para tratar asuntos de interés relacionados con la seguridad ciudadana en el municipio vejijeño, especialmente en el contexto del próximo Festival de la Moto que se llevará a cabo. Soriano ha expresado su satisfacción por la presencia del subdelegado del Gobierno, destacando la importancia de abordar la seguridad en todos los ámbitos, desde la prevención de la violencia de género hasta la gestión de la delincuencia común. Estoy encantado de recibir hoy aquí al subdelegado del Gobierno, amigo y compañero, Manuel Fernández Palomino, y vamos a abordar las cuestiones que incumben a la seguridad ciudadana en todos los ámbitos, en los casos de violencia de género, delincuencia, tipo de delitos que tienen lugar aquí en vejijar, que es uno de los pueblos más seguros de esta provincia, que también es una de las provincias más tranquilas en ese aspecto. Y, por supuesto, preparar todos los dispositivos al alcance, para que el fin de semana que viene discurra con la mayor de la tranquilidad posible, que se disfruten de los eventos deportivos con total normalidad, para lo que también tenemos que acompañar aquí del cuartel de la Guardia Civil de Baeza y la Policía Local, para coordinar todas las actividades, y que el festival de la moto de vejijar, que tiene lugar la semana que viene, pues sabemos que va a tener una gran afluencia de públicos y el tiempo que acompaña. La última edición es 5 o 7 mil personas durante el fin de semana en vejijar, que es un pueblo de 3 mil habitantes, y esto requiere de un esfuerzo y una coordinación extraordinaria por parte de todas las administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y esperemos que se prepare todo bien, que salga todo perfecto y que no haya ningún tipo de incidente. Por su parte, Manuel Fernández, su delegado del Gobierno, ha elogiado el dinamismo y el compromiso del alcalde con el desarrollo de vejijar. Así mismo, ha reconocido que el festival de la moto, como un evento emblemático, no solo a nivel provincial, sino también regional, requiere una planificación minuciosa en materia de seguridad para garantizar el bienestar de los asistentes y residentes por igual. Acudimos a la llamada del alcalde de vejijar, Diego Soleado, posiblemente uno de los alcaldes más dinámicos de la provincia. Hemos podido venir un ratito antes para dar un paseo por vejijar, conocer la realidad del pueblo, conocer sus proyectos y sus ideas, con una cabeza que no para, pensando en lo mejor para su pueblo y lo mejor para su ciudadanía. Y dentro de eso, pues la importancia del Festival de la Moto de vejijar, algo que se ha transformado en un auténtico hito a nivel no solamente provincial, sino yo creo que de la comunidad autónoma, sin duda alguna, y que precisa, pues lógicamente, de un trabajo previo y en el mismo momento, en relación a la seguridad y a la tranquilidad que puedan tener tanto los visitantes como la ciudadanía de vejijar que responda a la importancia del evento. Como te digo, como os digo, es un evento, yo creo que de una importancia, que se nos escapa incluso y que sigue creciendo porque toca el mundo de la moto, el mundo de la moto ahora mismo tiene muchísima gente que lo sigue, eso es algo que supo tocar en su momento el Ayuntamiento de vejijar, precisamente Diego, cuando se creó el festival y que hoy en día se ha transformado en una referencia a la que evidentemente tanto la subdelegación del Gobierno como el Ayuntamiento, como los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues vamos a saber responder con las garantías necesarias para que la gente esté tranquila, disfrute fundamentalmente y vejijar, pues viva esos días como los días de fiesta que van a ser. El Hospital de Santiago en Úbeda acogerá el próximo lunes 18 de marzo una jornada informativa sobre subvenciones destinadas a la rehabilitación energética de viviendas, así lo ha destacado esta mañana en rueda de prensa la edil de Medio Ambiente, María Carmen Fernández, quien ha señalado que dicha jornada se va a celebrar en horario de mañana, concretamente a partir de las 11 de la mañana. La concejala de Urbanismo de Úbeda, María del Carmen García, ha anunciado la jornada informativa sobre subvenciones para la rehabilitación energética de viviendas, que tendrá lugar el próximo lunes 18 de marzo a las 11 de la mañana en la sala del Club de Lectura del Hospital de Santiago. Se trata de una sesión instructiva organizada por la Oficina de Rehabilitación de Jaén, en la que colabora el Ayuntamiento de Úbeda y que tiene como objetivo informar acerca de las diferentes líneas de subvenciones de rehabilitación energética residencial acogidas al Plan Ecovivienda. Estas subvenciones y esta explicación y esta información pública va a venir de manos de la Oficina de Rehabilitación de Jaén. Es una red de oficinas que existen en toda Andalucía. Hay 18 oficinas con sede física y estas oficinas están compuestas por los consejos de los colegios profesionales de tres colegios profesionales. El Colegio de Arquitectos, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y el Colegio de Administradores de Finca. Bueno, ellos son una herramienta muy útil, estas oficinas, porque tienen una función de asesoramiento, acompañamiento y respuesta de dudas y consultas a la ciudadanía en general, también a los profesionales y técnicos del sector, y en la que se nos informa y tenemos a disposición su servicio para que podamos conocer las distintas líneas de ayuda que hay del tipo del que ahora mismo nos atañe, que es la rehabilitación energética de viviendas. En esta ocasión van a venir, la sesión está organizada de forma colaborativa entre el Ayuntamiento de Úbeda y la Oficina de Rehabilitación de Jaén, que nos propuso esta sesión instructiva y nos pareció muy conveniente porque puede servir de ayuda para la ciudadanía a la hora de… Bueno, pues son los objetivos ahora mismo que tenemos mandatados un poco por la Comisión Europea, que se trata de la reducción del consumo energético, las mejoras de las condiciones de confort, también las mejoras de la calidad de los edificios y también la reducción de las emisiones de CO2. En el marco de esta jornada se va a dar a conocer también las subvenciones marcadas en el Plan de Coviviendo, una oportunidad de rehabilitar las viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente, destinadas a la rehabilitación energética de edificios y viviendas, contribuyendo a mejorar las condiciones de habitabilidad y confort de sus habitantes. La primera de ellas es la línea 3, que son ayudas para la rehabilitación energética de edificios residenciales, tanto plurifamiliares como unifamiliares, a nivel de edificio. Están destinadas esencialmente a la mejora de la envolvente exterior de los edificios, las ventanas, las fachadas, los aislamientos, las cubiertas. También nos van a contar en qué consiste la línea 4, que se trata también de otra línea de subvenciones que también están enfocadas a la rehabilitación energética de viviendas, y la línea 5.1, que es una línea que está destinada a financiar los gastos de honorarios profesionales para la emisión del libro de edificios existente para la rehabilitación. Y la línea 5.2, que son ayudas para financiar los gastos de honorarios profesionales para la redacción de proyectos de rehabilitación integral de viviendas en materia de eficiencia energética. Bueno, como se puede comprobar, yo creo que puede ser una jornada muy interesante. Se realiza en horario de mañana, porque los técnicos que acuden de la oficina de rehabilitación de Jaén pues tienen su jornada laboral matinal a las 11 de la mañana, como he dicho, y bueno, esperamos que acudan muchas personas, muchos ciudadanos de la ciudad y también técnicos que pueden hacer también de inicio de unión de esas oficinas que están en Jaén, pero que también pueden ya atraer esa información y darle a técnicos profesionales de aquí, de la ciudad, a nuestra ciudadanía. Encuentro de trabajo durante la jornada de hoy y de mañana, en la ciudad de VDI Baeza, donde participan miembros del Colegio de Procuradores de Andalucía. Precisamente esta tarde, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Baeza acogía la recepción a estos procuradores que han contado con la asistencia del concejal delegado de Emprendimiento en el Ayuntamiento de Baeza, Antonio Jesús Ruiz. Antonio Jesús Ruiz, concejal de Emprendimiento de Baeza, acompañado de José Ramón Carrasco, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales y decano del ilustre Colegio de Procuradores de Jaén, han atendido a los medios de comunicación con motivo del encuentro de trabajo que celebran en Baeza. Ruiz, en su intervención inicial, ha dado una cálida bienvenida al Colegio de Procuradores, resaltando la importancia de este encuentro para la ciudad. Darle la bienvenida al Colegio de Procuradores, que ahora él entrará, José Ramón, entrará un poco en los detalles técnicos y explicará cuál es el cometido de este encuentro. Y bueno, desde el Ayuntamiento, pues en primer lugar, darle las gracias por visitar la ciudad. Para nosotros es un inmenso placer que estas personas puedan visitar la ciudad. Y bueno, pues como no puede ser de otra forma, recibirlos con los brazos abiertos, que están en una gran ciudad, con una gran gastronomía, con una ciudad de renacimiento, patrimonio de la humanidad. Y la verdad es que estamos de suerte. Después de que, bueno, los estudios de estadística marcan que este 2023 ha sido un gran año para la provincia de Jaén a nivel turístico, pues hemos empezado con buen ritmo. Baeza está preparada y lo está demostrando en los últimos meses y en los últimos años, que está preparada para recibir encuentros de este tipo. Hace poquito dábamos la noticia de este encuentro que había de tema de médicos y ahora, pues el tema de procuradores, más ya hay a futuro también programados varios encuentros, etcétera, charlas, etcétera. Entonces, bueno, sobre todo, nosotros abrimos las puertas, todo aquel colectivo, cualquier asociación que quiera organizar aquí eventos, encuentros, congresos, pues bueno, vayan a ser bienvenidos todos y nada más. Aquí cualquier cosita que necesitáis, desde el ayuntamiento siempre va a estar de la mano y espero que paséis unas buenas jornadas, que disfrutéis mucho, que promulguéis mucho en nombre de nuestra ciudad y que, bueno, que lo disfrutéis lo máximo posible. Por su parte, José Ramón Carrasco ha compartido la importancia de este encuentro, destacando el rol del Consejo Andaluz del Colegio de Procuradores, que este año celebra su 25 aniversario. Carrasco también ha puesto el acento en la excepcionalidad de celebrar este pleno fuera de Granada, sede habitual del Consejo Andaluz y la importancia del mismo para la profesión de procurador. La elección de Jaén para celebrar esta cita no ha sido casual, ya que el Colegio de Procuradores jienense conmemoró el año 2021 el 150 aniversario de su fundación. Teníamos pendiente este pleno y esta comisión permanente y, bueno, ha llegado la oportunidad de poder celebrarlo y, bueno, encantados, pues, lógicamente, de poder estar en lo que hacen en Úbeda, en Baeza, en este caso, y, nada, estas dos ciudades patrimonial humanidad. Y ya la temática, pues, que ya tratamos los plenos, pues, de índole de enteológico. Somos la segunda instancia en cuanto a que pudiera haber algún tipo de quejas en cuanto a la actuación profesional de algún procurador. También tenemos unas relaciones institucionales muy importantes con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y, lógicamente, con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lo que atañe a la Consejería de Justicia, pues, en materia de turno de oficio, que es muy importante porque sabemos que el turno de oficio sirve para la designación de profesionales que están dentro de lo que es los listados del turno de oficio, en este caso procuradores, para aquellos justiciables que carecen de medios económicos y necesitan, lógicamente, pues, de una representación procesal dentro de un procedimiento. Al figurar el procurador, al fin y al cabo, lo que hace es que iguala a las partes dentro de un procedimiento judicial, a diferencia de lo que ocurre con un abogado que lleva lo que es la defensa de una parte. Y, ya sin más, pues, bueno, pues, agradecer de nuevo lo que es el recibimiento aquí en el Ayuntamiento de Baeza. Y, bueno, una ciudad también histórica como Baeza también tiene mucha antigüedad y gran tradición de procuradores, ¿no? Aquí ha habido excelentes procuradores en la ciudad de Baeza. Y, bueno, también lo recordaremos durante esta visita. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Úbeda, Fernando Navas, ha criticado hoy en rueda de prensa el estado en el que se encuentra la calle Navarro de la ciudad. También Navas se ha referido al abandono de la hospedería y a la moción sobre el conservatorio que se abordaba en la pasada sesión plenaria. El portavoz del grupo Vox en Úbeda, Fernando Navas, ha expresado esta mañana su preocupación por el abandono de importantes edificaciones en la ciudad de Úbeda, como es la hospedería del Blanquillo, que se encuentra cerrada y en desuso a pesar de haber generado previamente ingresos para el Ayuntamiento uvetense. Asimismo, el representante de Vox ha criticado también la falta de inversión efectiva en proyectos municipales, citando como ejemplo la inversión de casi 200.000 euros en la llamada Casa de las Ideas que permanece cerrada sin generar beneficio económico ni empleo para la ciudad. Hoy nos encontramos a las puertas del Blanquillo, de la hospedería del Blanquillo, de las casas del Consul. Como hemos visto, un edificio totalmente cerrado y abandonado. Un edificio que tenía un uso de hospedería, el cual tenía un rendimiento para las arcas municipales de 25.000 euros. Ya lleva ya dos años. Hemos perdido 50.000 euros en las arcas de este ayuntamiento. Como parece que ese dinero no le importa al equipo de gobierno socialista. Vemos como el abandono. Quieren recuperar esta parte de la ciudad quieren recuperar la judería y vemos como no es así. Dejan abandonado este proyecto. En cambio, tenemos una nueva idea. La Casa de las Ideas. Casi 200.000 euros de inversión. ¿Para qué? ¿Para mantenerla cerrada como este edificio? Sin crear economía, sin crear prosperidad, sin crear empleo. Pues quedamos un poquito más abajo y tenemos las ruinas de Santo Tomás. Un dinero gastado para absolutamente nada. Porque ningún UVT se ha podido utilizar nada más que en dos ocasiones. Vemos como la tónica de abandono sistemática del Partido Socialista hace que Úbeda no crezca. Y vemos como esa inversión que se ha hecho en Santo Tomás pasará lo mismo que en el mamotreto de madera, totalmente abandonado, totalmente dejado de la mano de Dios. Por eso, desde Vox Úbeda, exigimos la reapertura, la puesta en marcha y la puesta en funcionamiento de la hospedería del Blanquillo y sacar ya de una vez por todas a la luz ese tesoro que tenemos en la gradeta de Santo Tomás. Además, Nava ha hecho referencia a las declaraciones del concejal de Educación de Úbeda, Pedro Jesús López, sobre el Conservatorio de Música de Úbeda. Ha criticado la utilización política de este tema por parte del Partido Socialista, destacando la necesidad de un nuevo conservatorio adaptado a las necesidades de la ciudad. El Partido Socialista nos tiene acostumbrados a no montar ningún tipo de moción. En este caso, montó una moción en torno al Conservatorio de Música de Úbeda. En este caso, la montó porque le tocaba dar caña al Partido Popular de la Junta de Andalucía. Y nosotros no entendemos cómo eso es la política. Cuando el Partido Socialista estaba en gobierno, el Partido Popular montó mociones, el Partido Popular hizo manifestaciones y ahora calla. Vemos como en este caso, el Partido Socialista utiliza, utiliza de manera tordicera, el Conservatorio. Nosotros, desde el Grupo Municipal de Vox Úbeda, no abstuvimos porque sí queremos un conservatorio nuevo. Sí queremos unas instalaciones dignas, pero no queremos las instalaciones y el proyecto que tiene el Partido Socialista y que tiene el Partido Popular. Nosotros creemos un conservatorio nuevo, nuevo, en los terrenos que hay, 5.000 metros y 3.000 metros, de uso dotacional educativo, en el Cerro de la Atalaya. Donde, mirando con perspectiva de futuro, con un proyecto de ciudad, se podía incluso hacer ese gran auditorio, ese gran espacio escénico que tanto se habla últimamente. Los atascos que habría en la Plaza Primero de Mayo y en la calle Montiel serían horrorosos. Por eso estimamos también que es inaudito el gasto innecesario para las condiciones específicas que tiene un conservatorio ese palacio. Creemos firmemente en un conservatorio nuevo y adaptado a las necesidades de este conservatorio, pero un sitio donde sea ágil entrar y salir, donde sea ágil arar, donde sea ágil tener aparcamiento, no en un centro histórico donde va a estar colapsado y lleno de multas por tener malos aparcamientos. Diferentes actividades organizadas desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Bejijar con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer. Entre los actos destacan el taller de expresión artística que va a tener lugar entre los días 11 al 13 de marzo y que se va a desarrollar en el edificio de la Guardería Temporera. El Ayuntamiento de Bejijar se encuentra inmerso en la planificación de una serie de actividades conmemorando el Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. Según Antonia Marín, concejala de Igualdad del municipio, estas actividades tienen como objetivo promover la igualdad de género y concienciar a la comunidad sobre la importancia de este día. En este sentido, el Edil de Igualdad ha destacado el Carnaval por la Igualdad realizado en el pasado mes en colaboración con los centros escolares de la localidad. Las próximas actividades previstas como la inauguración de las Paradas Violetas en el Parque de la Igualdad. Desde el Ayuntamiento de Bejijar hemos programado unas actividades de igualdad para celebrar el Día Internacional de la Mujer que es el 8 de marzo y comenzamos ya hace un mes haciendo una actividad en el colegio que era del Carnaval por la Igualdad. El día 23 de febrero estuvimos grabando un anuncio en el que participaron todos los centros escolares y también los vecinos que quisieron acercarse a la grabación que será publicado en nuestras redes sociales el día 8 de marzo. Luego, como las actividades más destacables que hemos organizado es la inauguración de las Paradas Violetas en el Parque de la Igualdad situado en la calle Francia que será el día 8 a las 5 de la tarde. También tenemos una exposición que gracias a la Asociación de Mujeres de Bejijas Patrocinio Viesma y la Asociación Ecoemprende Besisar han montado en nuestra sala de exposiciones de la cárcel que está desde el día 6 hasta el 8. Y también habrá un taller de manualidades en el que habrá un grupo de mujeres que podrán participar en una actividad del 11 al 13 de marzo. Y nada, pues desde aquí desde el Ayuntamiento invitamos a todos los vecinos y vecinas del pueblo que participen en todas las actividades. Nos marchamos, concluimos así nuestro informativo de hoy y les dejamos a continuación con el programa Teatrerías que dirige y presenta nuestro compañero Vicente Ruiz y seguidamente la exaltación de la mantilla celebrada en Baeza el pasado fin de semana incluida dentro de la programación de la trabajadera. Gracias un día más por elegirnos. Nosotros volvemos mañana con más noticias. Muy buenas noches. Gracias.